Una nueva práctica, ya se va acercando la hora del debut, que me imagino que es lo que esperaba, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, la verdad que hoy hicimos una práctica de jugo bastante movida, que era la idea de tener una práctica bastante exigente para ya afinar las cosas para el chavo. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo te ves también vos en lo personal? Por ahí más definido como delantero, ¿no? Un poquito con más libertad, más suelto, con no con tanta responsabilidad de volver. No, al equipo lo veo bien. Todavía hay algunos detalles para corregir, porque es normal, un cuerpo técnico nuevo, unas ideas nuevas, el equipo se para diferente. Así que, pero bien, creo que vamos ya bien al primer partido, así que estamos todos con las ganas y la ilusión de poder arrancar bien el torneo. A lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste jugando con Castillejo casi como dupla de ataque, ¿no? ¿Qué es lo que te pide Guillermo? No, bien. Con Gonzalo ya nos conocíamos antes de que él vaya cedido a central. Habíamos jugado unos cuantos partidos cuando yo llegué con Luis. Y la verdad que es un delantero que juega al lado, se le hace fácil, porque juega uno o dos toques, siempre intenta de buscarte. Así que, sea él o sea, en este caso también está Romero, está Díaz. La idea del cuerpo técnico es que lo que jueguemos arriba lo sientamos cómodos, que lo busquemos. Y hasta ahora estamos bien, la verdad que estos partidos han salido bien, todos los que hemos jugado entre la cancha para adelante, así que esperamos que podamos hacer muy buen partido el sábado. Mario, ¿qué balance se hace de la pretemporada? Fue corta, pero por lo que se vio bastante exigente. Sí, creo que el balance es positivo. No tuvimos mucho tiempo para trabajar, pero el profe, la verdad que los días que tuvo, lo aprovechó al máximo. El equipo, hasta la semana pasada, sentíamos un poco el cansancio, un poco lo que era el trabajo físico. Pero está muy bien, la verdad que se trabajó muy bien el profe. Tiene muchos años haciendo esto, y la idea de él era llegar una semana antes del torneo cansado, porque íbamos a sentir el cansancio, pero esta semana está aflojado, y la idea es el sábado llevar todo lo que hicimos en toda esta semana a la cancha y ya te sumar los tres puntos que lo va a dar la confianza para arrancar bien. Todo tranquilo, ya está, ya arreglaste con Anu. Sí, ayer tuve una reunión con mi representante, se llevó un arreglo, lo único que falta es buscar el día para firmar un nuevo contrato, así que esperemos que nos pase la semana que viene, y por la tranquilidad de todos, ya se echó un arreglo, así que me van a tener que aguantar dos años más en el vestuario. Esperemos que pueda llegar bien, a cumplir los dos años con un buen rendimiento, y si veo que no estoy bien, no estoy fino, el cuerpo no me da, levantar el brazo. Yo siempre digo que antes de que el fútbol me deje a mí, yo dejaré el fútbol. Pero la verdad que estoy muy contento, mi familia también está contenta, porque los niños no debemos que mover de país ni de colegio, así que eso también a la hora de tomar una decisión también es bueno. ¡Mario!